Una niña, unas niñas, un niño, unos niños, una flor, unas flores, un ojo, unos ojos, una mujer, unas mujeres, un hombre, unos hombres, un niño, unos niños, un perro, unos perros, un bebé, unos bebés, un huevo, unos huevos, un niño está saltando, unos niños están saltando, una niña está corriendo, unas niñas están corriendo, un hombre está bailando, unos hombres están bailando, una mujer está cantando, unas mujeres están cantando, un niño en una bicicleta, unos hombres en bicicleta, un pájaro está volando, unos pájaros están volando, la niña está sentada, los niños están sentados, una bicicleta, unas bicicletas, el caballo está caminando, los caballos están caminando, el carro es blanco, los carros son blancos.